Hola a todos, bienvenidos una vez más a este canal. Mucho gusto, me llamo Ángela. Antes de comenzar, no olviden apoyarme con una suscripción y con un like. Hoy vamos a hablar sobre un drama japonés que pueden encontrar en la plataforma de Netflix. Estoy hablando de la maestra de las bromas, Takagi-san. Este cortodrama de tan solo 8 capítulos está basado de un manga que lleva el mismo nombre creado por Yamamoto Soishiro. Takagi y Nishikata son compañeros de clases. Ambos bromean constantemente, pero Takagi es bastante astuta y siempre le gana. Nishikata intenta descubrir la forma de ganarla y tan solo una vez, algo bastante imposible. La historia se desarrolla con la interacción de estos jóvenes, donde ella le da suficientes pistas para demostrar que siente algo por él y él sigue creyendo que todo es una broma y busca la forma de vengarse. Prácticamente esa es toda la trama. Ella, en forma de broma y de burla, le está confesando sus sentimientos, mientras que el otro piensa que todo es una broma y se la quiere devolver. Es una historia bonita, inocente, dulce y bastante corta. Kurokawa Souja, quien interpreta a Nishikata, lo hemos visto en la película Monster del director Hirokazu Koreda. Nishikata es un joven bastante inocente que se siente un poco frustrado por no ganarle una broma a su compañera de clase. Siempre busca la forma de desquitarse. Su compañera suele confundirlo bastante con lo que dice. No sabe si es verdad o broma, por lo que le es bastante difícil saber qué es lo que piensa o cuál es la respuesta correcta. Tishikishima Rui interpreta a Takagi, una joven que le encanta bromear y molestar a su compañero de clase. Esa es su forma de llamar la atención y, entre broma y broma, confesarle que le gusta. A ella le encanta darle muchas pistas confusas. Le gusta como Nishikata se sonroja. La historia es bastante sencilla, al igual que el anime. Y sí, hay otra adaptación que es un anime que lleva tres temporadas. La primera la pueden encontrar en la plataforma de Netflix con doblaje de audio. No hay triángulos amorosos, ni mucho menos drama. Simplemente son jóvenes de la escuela secundaria que son tímidos con respecto a sus sentimientos. El tiro y afloje de los personajes con sus bromas e indirectas son bastante graciosos. Entiendes el desespero de Nishikata, pero también entiendes a Takagi. Son jóvenes, no son abiertos completamente con respecto a sus sentimientos. No quieren afirmar algo que de pronto no es verdad y podrían salir heridos. Todos hemos pasado por esa época. Me parece que estos dos jóvenes actores hicieron un gran trabajo. Con el anime me reí varias veces y con este live action me pasó lo mismo. Insisto, es una historia bastante simple, sencilla, bonita, tierna, dulce, inocente y bastante corta. Ya se ha confirmado que habrá un live action que se desarrolla 10 años después de que estos personajes se conocieran. Si no estoy mal, esta película se estrena el 31 de mayo de este año 2024 en cines japoneses. Lo que no sé es si es que Netflix la tendrá disponible en su catálogo. Ya para finalizar la recomiendo, me atrevo a decir que sí, es bastante corta, simple y está perfecta para maratonear en un día de ocio. No siendo más, no olviden apoyarme con una suscripción, activar la campanita de YouTube, compartir, darle like y comentar para leer sus opiniones. Nos vemos en la próxima. Chao.